A mí me gusta como tú lo meneas, muévete ese pampan y grita Bienvenidos a la cripta, dame tu cosita Tu pastura de espalda y más rica de franta Mami, yo le llevo a los éptas, se parta éptas Baby yo quiero darte, buenas noches, porque te apuesta Se quiere soltar, no quiere amarrarse, solo quiere Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y la TPR que ahorita son mía Una dominicana que juega bombón Juga, juega bombón El gatito tuyo te perdió Por negligencia, yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Que rico tu mamá, te voy a dar la permanencia Decidón, es lo que hay, pa' toda aquella Aquí se luzca, así decía, cuando empezaba y cuando cantaba Yo entretenía, acepto, besaba y que me gusta Yo la quiero para mí, ella va a ser para mí Hasta abajo tú la ves bailar Una nena fina con maldad y yo la quiero para mí Yo la quiero para mí Pégate, 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 pégate Y tú te perdió, yo me voy a pegar más Pégate, pégate, pégate Como una torosa, como algo que ti Yo no guardo mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos en vuelco hace rato Pégate, 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 pégate Estos parecen de Corea Ella no hace coro, pero todas las coreas A la profesora yo le hago la tarea Y, 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 y la trabajo bien Yo siempre saco cien Ay, malandra Ah, ah, está loca tú brincando con un bombón Ah, ah, tú también Ah, ah, ah Ay, malandra Ah, ah, eso es verdad Y se me ofende si ven que el disco vende Con suerte y sin un duende Fumando un par de verdes Como un cohete montado en un corvete Si me cruza correte Como el duco no le meten Culo tengo un montón Tres, let's go Mabú, no te limita lo que después su cundú Toma, 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 toma Hace calor En la playa tú apretado el putillol Ay, ese culo, mami, eso no es un millón Quítate la mini, 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 mini Mojamos la casa porque hay visita Crejeme Wee Ricky y ella su amiguita Porque todo me pega, todo me pega Mientras todos miran Me tiro un beso, me miro el cuello Es una vampira y hoy Hasta que salga el sol Bailemos reggaeton Perdiendo el control DJ subele a ese huevo Que aquí se vale todo Son las solicitadas y solteras Por eso tiene el que ella quiera No le compas con soporte y cartera Eso tiene que tocarle duro a esa cadera Chiquitita pero no se ve Te probé Lady te juro que yo no te olvidé Volvamos a hacerlo aunque sea una vez Quiero sentirme que estoy dentro de usted El día que te puse Se volvió normal salir a hangar Después de las 12 Antes de salir me tomo una foto En 20 mil poses A ti te gusta como se ve Me pongo de espalda y te ve mejor Pongo un par de tragos Ni mis amigas me reconocen Estoy tocando fondo Y siempre baila como plato Pero yo soy el que lo apoyó En la disco con el baile Y después quiere comerme ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!